¿Está cansado? No, estoy impecable, pero está todo cerrado acá en las farmacias, los museos. ¡Kevin! ¡Kevin! Y están jugando, no sé si es voleibol. Al quemarse. Al quemarse. Las quemaditas. En Chile te prohíben hasta jugar en la playa paletas. Estamos llenos de restricciones en Chile. Por eso es que los chilenos cuando se vienen para acá se vuelven locos. Aldo, ¿por qué allí hay esa maleta si no es tuya? Porque si no la traigo yo a los ingenieros que está activos se las pierde dos. Tráigame el cable, por favor. Muchas gracias, don Aldo, se pasó. ¿Perdiste un cable? Lo dejé en Directivis, lo dejé yo. Aquí estamos refugiados en la lluvia que cae en Salvador. En el hotel de la selección, al lado. ¿Cómo están? Bien. ¿No todo es trabajo? No, no puedo. Aquí tenemos. Aquí laición. me compras algo aquí para ayudar a mi amigo dale chichi chile lele viva chile somos amigos siempre ok chile siempre irmãos y hermano chile y mañana 3-0 3-0 como robert qué pasó estamos haciendo el check-in ahora estamos a la espera y será que salga todo bien no supuestamente tenemos que llegar a salvador pero si está el rover capaz que nos mande de vuelta a chile es lo que aparece en la reserva excelente no espera ya en el chile siguiendo la roja llegamos ayer después de un largo viaje salimos a las 6 de la mañana mi cuñado y mi compadre es jesús otro amigo y su hijo atención chileno corazón ch i chile chichi lelele viva chile dale bicampeón 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 dale bicampeón por la por la por la por la por la por la ¡Gracias!